Música Siento que lo tienes Música Necesito de ti Compartemos nuestro tiempo Música Música Juntos debemos vivir Música Música Acércate Cuando mis manos Me apreciaron la piel Y sentirás Y a mi amor es tu herencia en tu cielo Te llevaré a paraíso a mi locura y a volver Ven conmigo, quiero tu cariño, solo digo, bueno tu me besé Ven conmigo, quiero tu cariño, solo digo, bueno tu me besé Conmigo, conmigo, tu cariño, solo digo, bueno tu me besé Agarré ¡Ají! ¡Ay, ay, ay! Ven conmigo, quiero tu cariño Solo vivo, cuando tú me besas Compartimos un amor prohibido Tus cariños, como mi belleza Ven conmigo, quiero tu cariño Solo vivo, cuando tú me besas Compartimos un amor prohibido Tus cariños, como mi belleza Ven conmigo, quiero tu cariño Solo vivo, cuando tú me besas Ven conmigo, quiero tu cariño Siento que no vienes Ven conmigo, quiero tu cariño Ven conmigo, quiero tu cariño Acércate, porque mis manos se acariciarán a mi piel Y sentirás que mi amor es por siempre bien Y sentirás que mi amor es por siempre bien Mi amor es por siempre bien Ven conmigo, quiero tu cariño Con la pego, cuéntate un bebé Compartimos, póngame el relleno Tu cariño, tu amor me merece Ven conmigo, quiero tu cariño Con la vida, cuando tú me besas Compartimos, póngame el relleno Tu cariño, tu amor me merece Ven conmigo, quiero tu cariño 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 Con lo vivo, cuando tú me besas Con el paradigma, con el amor perdido Tu cariño, como me belleza Ven conmigo, quiero tu cariño Con lo vivo, cuando tú me besas Con el paradigma, con el amor perdido Tu cariño, como me belleza Gracias